Claro, no, va a ser full Nash, ¿no? Esta vez sí, ¿no? A muerte, a muerte. Y atención, porque ahora vamos a tener a MidFirst. Nuestro gameplay que ha venido de Francia. Nuestro gameplay que ha venido de Francia. Y el otro lleva a Lisa, ¿no? Ah, no, Lucky Chloe. Jugador francés, ¿me dices el Armored King? Sus huevos han venido solo, vio la que estaba la DreamHack, los premios... Están al revés. Ah, vale, vale. No, el francés es de la derecha. No. El francés es el de la derecha. Ah, sí, entonces está bien. El francés es el de la derecha. Sí, sí, que la Lucky Chloe es del francés. Ah, vale, vale. Y yo le subo, wow, me voy. Y Lisa ha venido solo. Wow, me first. Bueno, pues a ver qué tiene el Kiki Corrales. Y bueno, Corrales, si no me equivoco, de Huelva o por ahí era, ¿no? No lo sé. Huelva, Málaga. A ver si alguien del chat seguro que nos hace el asist ahí rápido. A ver quién va a hacer correctivo. Corrales, mira, la ULIT creo que lo conoce. Vamos a ver, de momento la ventaja para el francés, ¿no? Hemos dicho. Y ojo, pero atención porque ahora mismo tiene la ventaja de mapa Corrales. Muy bien ahí, esperando el block de ese powercrash. ¡Oh, se agachó perfectamente la patada! Muy buena. Aquí esto puede ser combate. ¡Ay! ¡Oh! ¡Atención que se la hace la primera! Esto es un classic de... ¿De Lucky? No, no, es un classic de Biffins. Le encanta hacerlo. ¡Hostias! Es como... Es como... Para que te metieras como va y... Sí, sí, ¿no? Es el va y francés. Le gusta, le gusta hacer surpichar, después de ganar, el fix-up... Sí, sí, sí. Mola, mola. Es un player muy atrevido, por eso es muy peligroso jugar contra él. Yo la verdad es que no me gustaría enfrentarme a él. No, no, incómodo. Vamos a... ¡Uy, la hop! Bien castillis. ¡Bum! A tres pasos y la tira, ¿eh? Bueno, podría haber triunfado perfectamente un dash o algo. A recordar que Biffins, en el último torneo que fue, creo que en Francia, o por ahí... ¿Topa algo? El digo contra John Dean 2-1, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¿Cómo, eh? Que no estamos hablando de la que hiciera... ¡Oh, qué bonito el powercrash ahí! Sí, señor, tenía bastante vida para soportar el daño. Ya te lo he dicho, que es un classic de él. ¿Dónde está...? ¿Es mi Black Azama? Bueno, bueno, ¿qué pasa? Echaos. Bueno, otra hopkick más, ¿eh? Lo estamos viendo, ¿eh? Lo va probando. Como no hay castigo severo en las... ¡Mire, mire, mire! ¡Oh, Dios! ¿Cómo la está...? La está usando de counterpoint. Y atención ahí, ahora sí, Corrales. Llega a pared. Está así en la ronda de Corrales. No te echa la presa. Las quiero para mí. Tampoco adivina el mixer que viene después de la presa. Ese era el power, ¿no? A ver, a ver qué tiene Corrales. Muy bien, ahora el castigo buscando la preferencia y el medio para acabar. Muy bien. ¿Eso es el tercer piño? No, no, no. Era otro, ¿no? Se había acabado, ¿no? Arriba. Es que digo, sí que ha tardado. Vamos a ver. ¡Uy, por Dios! Y otra vez la hopkick neutra. Otra, otra, otra. ¡Hotra, tropeado! Ahora viene el bajito. A ver si condiciona Corrales a que se agache. ¡Ay! Bueno. Dios de mi vida. Muy bien. El crash castiga. Bueno. Vamos a ver la ventaja para mí. Primero. Va a ser el combate. ¡Uy, uy, uy! Yo primero. ¡El bajo! ¡Uy! ¡Se lo había bloqueado! ¡Eso hopkick! Se lo había bloqueado perfectamente. Qué pena, porque eso podía ser el dot-dog prácticamente de este primer combate. Pero bueno, se lo acaba llevando muy bien. Ponle, ponle. Ahí está. El señor Mifir. Bueno, pues primer game para Mifirst. ¿Por qué sois a la gente gritar? Porque es que estamos en Dreamhack Sevilla, amigos. Y hay un montón de cosas aquí pasando alrededor, ¿eh? Tenemos de todo. Y bueno, recordar que este combate es para entrar al top 12. Top 12, exacto. O sea, que aún no, aún tiene que seguir jugando si gana. Así que vamos a ir viendo. Parece una batalla de gallos. Es que hay de todo. Hay juegos, hay música, hay un poco de todo aquí en Sevilla. Tenemos aquí detrás una batalla de gallos. Yo porque ya, mira, ya no estoy joven para estos troces. Si no, me iban a hacer gallos ahí. Sí, no, de alguna vez. ¿Esto qué dices, tocayo? Bueno, bueno. A ver si consigue aquí adaptarse corrales. Me lo fundo, me lo fundo a todos los pobacos. Unas rimas ahí, ¿no? Bueno, seguimos con el combate. Vamos ahí. Ese 2-1 a intentar esa hopkick. El e-sport más grande del mundo. Me habéis pillado, me habéis pillado. Bueno, seguimos con el combate. Y otra hopkick más. Se le queda lejos y si te aseas en lo que antes. Ya te digo, la ha pillado todas en counter. Es que la está usando de counter. ¡Utra, tío! Ya te lo digo, o sea. Castigo, por Dios. Muy bien bloqueado. La ha rescatado con el standing 4. ¿Solo tiene eso? Lo que luego tenía que hacer down back 2, 3 o 4. Creo que era el boom. Es que ahora no me acuerdo el input perfectamente. Eso que hace una patada y luego la mano. El tile spin. Bueno, bueno. De momento no está acabando del todo las rondas corrales. Vamos a ver, ¿eh? Intentaba la presa. Los bajos de mi first. ¡Wow! ¡Sai! Y a volar. Esto va a doler. Va a romper el suelo. Muy sólida esta, Chloe, de momento. ¡Uy! El bajito se libera la presa. Se la olía, se la olía la Giant Swing. Eso era la Giant. Esa es la que se te echa con el 1, ¿no? Al final me quedó claro. Prefieres comerte una de 1 más 2 que la Giant Swing, créeme. Y otro. Ok, bien. Es que está jugando al counter. ¿Poke? ¿A cuánto vende el powercrash ese? 12. ¿No vende? En block, no. Pero vaya pedazo de opción select, ¿no? Ah, te puedes agachar. Pero si te da el primero, te enjaula. Dios. Vaya, vaya. Con el spin ese. El girosiclo, míralo. ¡Qué guapo! Lo powercrash. Le lleva colando unos cuantos ya. Madre mía. Parece que se está acostumbrando al movimiento. Y ese counter y esto va a ser lo Firiquita. Madre mía, el perfecto. Firiquita con la 7 Golden Letters por parte de Mithir. ¡Sí, señor! ¡Wow! Bueno, he ido pasando lo que te iba diciendo. Es que... Mil Hopkins. Entonces, lo suyo... También te digo, la Lukey y Chloet hay que jugarla así. No está el banana aquí, hostia. El banana nos podría dar ahí también... Un para ahí. Nos podría corregir porque él seguro que sabe mucho más que nosotros de Lukey. O sea, lo suyo es...